Pichón de una bola y dos strikers. Por el lado izquierdo, arrastrado para el antesalista. Buen juego de piernas de nudo, el tiro alto y seis. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Con Mexana vive una vida sana. Se cae el robo en tiro para Downward Ludo. Picheo de tres bolas y dos strikes ahora de Asensio para Junior Lake. Llegó adentro. Cuarto lanzamiento malo para Lake, quien va para la primera. Y así las estrellas tendrán corredores en segunda y en primera con un out aquí en el noveno. Ese jugador llegó a Jairo Asensio. A choque. Para el lado derecho, el tercero, la bola de hit. Viene para la goma, el corredor de la segunda va para la tercera. Junior Lake, el bateador, el disparo, va a la tercera y se fue hasta la segunda. El bateador, el corredor, Domingo Leiva, se fue hasta la tercera. El de primera, Junior Lake, sencillo empujador, mis amigos, para Domingo Leiva. Jairo Asensio. Jairo Asensio. Jairo Asensio. A de bateo, presidente De rebote el batazo, viene para la goma El corredor, el disparo, viene al plato, viene al corredor Y el ofrece, out en la goma Out en la goma, Junior Leigh Una de selecciones Manitas limpias, nadie se poncha Manitas limpias, cuidando tu vida Al primer lanzamiento de rebote alto por el medio Con la velocidad de tenis difícil Que puedan sacar lo imposible Ahora se le cayó la pelota al torpedero Y se empató el juego, amigos Infil Hit de empujador Para José Tena 6 por 6 está el juego ahora Infil Hit va en reservas El banco de todos los dominicanos Donde aseguras puntos Al utilizar tus tarjetas de crédito y débito La valía que le ha tenido para este equipo La línea de Hit entre primera y segunda Hacia el jardín de la derecha Viene para la goma El corredor de segunda Perdió la pelota El jardín de la derecha Se acabó el juego, amigos Ganaron las estrellas Ese equipo Algo que le está haciendo tal Vamos a ver si Gustavo puede conversar con Manuel Acevedo Sí, ya lo consiguió Manuel Ahí está el bandazo de Hit ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!